Bueno, pues seguimos en la pesca, con sabor, con sabor, y miren como yo no ando llenas, vine ayer una, ay que bonito, imagínate yo con una llena así, sabes a quien le puede quedar esta llena, ay cáncer, no encontramos tu zapatilla Natalia, no seas ingrata, le encontramos tu zapatilla, ay cáncerla que hay, y la gilma sigue cueviendo, ay ya es la segunda, que es buena para los panarones, no, y aquí no me da la mano, yo tenía que hacer una mano más grande, una mano más grande dice la Fer, ¿Será que hallaremos más pececitos? Pero va como panda la cueva, ¿verdad? Es que ahí está complicado poder hacer el palo que ha dejado la creciente. Ah. Ahí no le estoy, ¿verdad? Para allá de aquí, ahí va la cueva, ¿verdad? Pero para citar toda esa tapada de palo que está, pues si es. Está complicado. ¿Y qué? Ya van a entrar, tengan cuidado. Con seguridad. Eso siempre. Bueno, ahí está saliendo la leña para cocer café. Bonito, que bien seca. Sí, bien seca. Hay que sacrificarse para comer. Pues sí. Así vivimos los salvadoreños. Así, mero. A todo terreno. A todo terreno, mero. No, hombre, si ustedes la van a poder quitar. No, hombre, si ustedes la van a poder quitar. Bien, este, pero así es así. Este sí, pero aquí no. Es que tiene que quitar el de arriba. Para poder quitar este de abajo. Apar la mano por ahí. Muy bien. Yo aquí lo voy a detener. Algo que comimos detrás de cámara. El postre pegado lo carga en los dientes. Ay, si me venga el condejo, me va a llegar. Mirá, porque concierto me quedo ahí. Marlene, ¿y la hojita te tapa? ¿Cuál? ¿Esta? No encontraron nada. Es que no se puede poner un palo. Ah, está complicado. No, que sigue seguro, camarón. Aquí es seguro. Que no puede la barba. Lo siento, porque está complicado. Ahí, Marlene. Yo me iré por otro camino. Ay, tal vez no me espino. Ya no van a seguir. ¿Ya no van a seguir? ¿Tescan? ¿Hasta aquí? Ah, bueno. Vamos a recorrer para allá. Vamos a mostrar aquí lo que es el paisaje. Muy bien. Voy a pasar ahorita el río Lempa. No encontraron. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se come, pero cuesta para pelar. Ay, tengo que cuidar a no ver un pana. ¿Cómo que es pacallita? Ay, yo tengo miedo a comer. Y se come. Sí, pero cuesta para pelar. ¿Pero cómo se come? Como tiene un montón de espinitas. Ah, sí. ¿Pero cómo se come? O sea, es como pacallita va. Como las pacallas, algo así. Ajá. ¿No dejo alguna la llena? No. Es la mía. Demela. Quiero ver. Ay, es que Marlene. Qué gran tesoro encontrado que hay allí y ya lo vi olvidar. Ahorita también. Ay, qué rico se mira. Es que es como pacallita. Esta siempre la hecha en la mata de huiscoyol. Echa la gajeta, lo que es de huiscoyol y echa también la pacallita. O sea que esa no es la del huiscoyol. Mira, es una pacallita. Bien, bien. Mira. No, 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 me refiero de que aquí no es aquí donde salen los huiscoyoles. No, no, no. Es aparte. Ay, no, la desperdicies. Quiero ver. Teme en la prueba. Entonces come. No les digo que nosotros aquí andamos sobreviviendo. En la jungla. Detrás de cámara. A mí me dieron la macarante. Pero no está dulce, está amarga. La paga está muy sazona. ¿Ya está sazón? De Juan como. De alimento. Es como las pacallas cuando están tiernitas, ¿verdad? Cuando están tiernitas, no, con amarga. Pero está buena mucho. A uno no le gusta. Puro coquito. Y seguimos comiendo. Es que sí está rico, pero... Mira la canuta de coco. Pero ahorita está muy sazón. Cuando está tiernito, es más rico. Sí, pues está muy sazón. Sí. Yo pensé que de esta pacalla salían los huiscoyoles. No, no, no. Como la gajetilla. No, es que así como la de coco, que hecha la pacalla y en la pacalla vienen prendidos los cocos. No, esta es la hecha, pero... Esta es la flor, quizás. Esta es la parte individual. Esta es la flor del collar. Cinco negritos, mi dulce preferido. No, estos sí son ricos. Es otra cosa. Otra cosa que comen cinco negritos. Hoy hemos sobrevivido. Las dejo dulcitas para Nati. Muestra los palitos del cinco negritos. Este es, ve. Ahí están, pero están verdes. Aquí están las gajetillas, pero están verdes. Están verdes. Pero... Pues Nati, Son, o sea, son... Estos no son maduros. No te acordás que antes, porque estábamos chiquita y jugábamos, sí comíamos de estos por la isla. Sí. Porque sí son dulcitos. Sí, bien ricos son. Sí, son dulcitos. Me gustan más que esto. Bueno, chiquita dijo, vamos. Vamos a ir caminando. Bueno, ya llevamos ahí la cena. Sí, porque ella sabe. Este es un refrigerio nomás. Se me ha antojado que vayas vos adelante. Que vuelva a ir. Es que Nati casi no ha salido. Y no puede ser justo. ¿Crees que vamos a poder pasar ahí? ¿Crees que vamos a poder pasar ahí? No. Uy, esperate. Uy. Más abajo. Les cuento vos la verde de que ha agarrado la bolsita. No la sueltas, mira vos. Claro, papá es que dicen que el camarón más grande se va a comer ella. Papá es una niñita. Cada uno lo vamos a comer ahí. ¿Sabes? Se llena un... Al que no se come el camarón se come un poquito de sopita. Sí. Eso es riquísimo. ¿Tiene el teléfono? Ahí está el teléfono. Sí, para pasar. Aquí está la Nati. Miren, me comiendo está todavía. Y la Fer, que se ha encargado de la bolsita. Esa nadie me la quita. Mirá, ve que allá hay un montón de vaquitas. Y hasta a mí me enfoca cuando dice... ¡Ay, ya ve! ¡Ay, ya ve! ¿Quién camina así? Marle? ¿Quién camina así? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién camina así? ¿Quién? No.